Y después vemos que los niños son los que sufren esa continuidad y esa ansia de poder que tienen ellos y ese aferrarse a toda costa, que dicen ellos que hay que resistir. Los que resisten al final son los niños cubanos, son nuestros niños, esos que Martí decía que nacen para ser felices. Estos son los hijos de Cata, Mojena, esposa de Carlos Javier Oliva, líder de la Unión Patriótica de Cuba, que está preso ahora mismo, lleva 90 horas detenido. Y quiero mostrarles este post que hace ella, porque dice, un sismo como nunca antes se siente en toda Cuba, muy fuerte en el oriente del país, la gente enciende el televisor, la radio, nadie dice nada. Pero qué fuerte, muy fuerte, pero fue fuerte. ¿Por qué no dicen nada? Me vinieron a ver para buscar internet y sencillamente yo era la más desorientada. La policía política me habían cortado el servicio de internet desde la mañana. Un familiar llamó desde Estados Unidos que se había activado la alerta de tsunami. Estos son los niños de ella, que ella no sabe qué va a decirle, dónde está su papá, y está desamparada ahora mismo, sin su marido en Santiago de Cuba. Al final los niños son los que pagan la continuidad. Son nuestros niños los que pagan la continuidad. Ellos piden mucha resistencia, pero ellos no resisten, ellos no tienen nada que resistir. Somos nosotros. Lo mismo los que estamos fuera que los que estamos dentro, porque al final los que estamos fuera o no puedes ir, o no puedes vivir pensando que tu familia está adentro, o no puedes ver a tu familia, tienes que pagar un pasaporte carísimo. Adentro es peor todavía porque te puede caer un edificio encima a ti y a tus hijos. Es muy triste lo que está pasando. Quiero mostrarles el último video de Carlos Amer Oliva, el padre de estos niños, que es un joven cubano valiente, que se enfrenta a la dictadura todos los días, que lo único que está pidiendo es un cambio de sistema para que estas cosas no pasen. Lo mismo los derrumbes, que todos los desastres que están pasando en Cuba y que a ellos no les importa en lo absoluto. Pues Carlos Amer Oliva es un muchacho que está haciéndole frente a eso, que además está dentro de la directiva de la Unión Patriótica de Cuba y que está asumiendo el liderazgo con José Daniel Ferrer en la cárcel. Entonces ahora está detenido también, porque ellos son así. Tú basta con que levantes un poco la cabeza y ellos vayan a querer cortártela, pero no resuelven ningún problema. Es solamente para mantener su poder. Miren lo que dijo Amel. Lo tengo por acá. Este es el último video de Carlos Amel antes de ser detenido, minutos antes de ser detenido. Por favor, compartan. Les habla Carlos Amer Oliva, todos los símbolos de la dirección sanacional de los más partidos de la Unión Patriótica de Cuba. El día de hoy fue motivo del ayuno. Desarrollamos el ayuno en todas las células y también de manera independiente dentro y fuera de Cuba muchas personas se sumaron. Este ayuno que convocó José Daniel Ferrer García de prisión en protesta por su injusto encarcelamiento, exigiendo la libertad de todos los presos políticos y también en homenaje a las víctimas y a los mártires de la dictadura cubana. Aquellos que han luchado y han sido reprimidos y han encontrado hasta la muerte en esta lucha por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba. En el día de ayer igualmente el régimen desplegó con motivo del ayuno un amplio operativo policial en todo el país en torno a nuestras sedes. Ese operativo se mantiene hasta hoy. Hoy amanecieron sitiados la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, la sede de la célula José María Heredia y también Mi Vivienda. Y con motivo de la célula José María Heredia, pues allí se iba a celebrar un taller, era más bien una presentación de un informe de juventudes acá en Santiago de Cuba con jóvenes de varias comunidades santiagueras. Y esto se ha visto frustrado porque no dejan pasar a las personas, han virado para atrás y hasta ahora puede que haya habido detenciones aunque no nos la han confirmado. Pero en horas tempranas de la mañana Jorge Cervantes García, miembro igual de la dirección de nuestra organización, estaba acá en mi casa, estábamos tocando, hablando de asuntos de la organización, cuando un oficial de la policía política se presentó y le dijo a mí que venía con el objetivo de detener a Cervantes. Cervantes salió al poco tiempo porque no tememos a las detenciones, no tenemos nada que ocultar ni nada que temer en el sentido de que asumimos el costo de esta difícil lucha y Cervantes fue detenido. Ahora me dispongo yo a salir de mi vivienda pues al parecer hay intención de detenerme y pues no sé qué pueda pasar. Estoy haciendo este video para que la comunidad internacional, la opinión pública, conozca lo que está sucediendo con la Unión Patriótica de Cuba actualmente. Dígame algo, minutos después de grabar este video, Carlos Ameloliga fue detenido saliendo de su casa, estaban todas las casas de los coordinadores de la UNPACU, de los líderes de UNPACU rodeadas, por hacer un ayuno señores. Esto es por hacer un ayuno por la libertad de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos, un ayuno que convocó el propio Ferrer desde la prisión, desde su celda de castigo y por hacer un ayuno dentro de su casa porque ni siquiera fue salir y hacerse las fotografías de Free Ferrer que han inundado las redes sociales, cientos de miles de cubanos han hecho, cientos de miles no, miles de cubanos han hecho eso en las redes sociales, hay fotos, lo mismo, de activistas dentro de la isla como de fuera de la isla y eso ha sido motivo suficiente para que, para eso sí hay recurso policía, ahí sí tú sales con un cartel y en 30 segundos tienes un policía en la puerta. 30 segundos, eso está comprobado. Precisamente el día que cogieron presos Ferrer, que salió con un girasol en la mano y a los 30 segundos, no pasaron yo creo que ni 30 segundos, estaban cogiendo a los presos. Ahora, se cae un edificio, está por caerse por 20 años, por 5 años, por 3 años, en peligro de derrumbe y hasta que no mata a 3 niñas no hacen nada. Y de hecho no van a hacer nada, no pasa nada. Ahora, haces un ayuno dentro de tu casa por la libertad de los presos políticos y enseguida tienes un mega operativo alrededor de tu casa y 20 casas más. Y están presos todos esos hombres. Los hombres valientes de Cuba están presos por querer cambiar el sistema, por apoyar la campaña Cuba Decide y promover que cada cubano vote, si quiere o no, seguir en la continuidad. Continuidad sí o no. Eso es lo que promueve un PACO, lo que promueve Cuba Decide. Hacer una pregunta al pueblo cubano. A ti que estás afuera y a ti que estás adentro, a todos los cubanos. Si quieren o no quieren, la continuidad. Ah, no, no, eso no puede ser porque imagínate, nosotros no podemos elegir lo que nosotros queremos. Eso lo tienen que elegir el partido. El partido de la seguridad del Estado. Son los que eligen por nosotros. Las niñas tienen que morirse, los niños de Amel y de Cata tienen que estar sin papá, tristes, solos, con miedo. Y los hijos de Canel, y los hijos de Calleja, y los hijos de Castro, felices. Los hijos de todos los Castro, los nietos de los Castro, felices en sus mansiones, jugando en sus parques, en sus piscinas. Pero nuestros niños, nuestros niños no tienen eso. Nuestros niños están muriendo en los balcones, bajo los balcones, aplastados. Esa es la triste realidad. Esa es la triste realidad. Quiero que vean el video de Cata, antes de irme porque ya me tengo que ir.